Saludos y bendiciones para todos. Estamos aquí desde esta sala de prensa con motivo a la 58 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y vamos a presentar una campaña de donaciones para toda nuestra iglesia, sabiendo la importancia, la relevancia y la trascendencia en nuestros medios de comunicación y que también hay que apoyarlo y hay que motivar a toda la evangelización en nuestra iglesia dominicana y más allá. Hacemos una oración de inicio para que la gracia de Dios nos acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias Señor del cielo y tierra por todo lo que nos concede. Gracias por toda nuestra nación. Gracias por las familias. Gracias por la vida. Te bendigo Señor Padre de bondad y te agradecemos por cada uno de nuestros medios de comunicación al servicio de la evangelización, por cada transmisión, por cada contenido de fe, de esperanza, de amor. Danos siempre la alegría de servirte y de evangelizar a través de ellos. Amén. 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 de Intermilifica en el número 18 dice así para mayor fortalecimiento del apostolado uniforme de la iglesia sobre los medios de comunicación social debe celebrarse cada año en todas las dioses del orbe a juicio de los obispos una jornada en la que ilustre a los fieles sobre sus deberes en esta materia de los medios de comunicación se les invite a orar por los medios de comunicación y aportar también con coleta con ofrenda para que sea empleada íntegramente para sostener y fomentar las necesidades de los medios de comunicación así se expresa este importante documento por eso hay que agradecer también a toda la iglesia que busca siempre el apoyo de fortalecer nuestros medios de comunicación que son medios de comunicación que ayudan tanto a toda nuestra feligresía a la sociedad en general por eso les invitamos a apoyar esta campaña de donación para colaborar con nuestros medios para que sigan creciendo sigan fomentando sigan fomentando su contenido de fe sigan impactando y transformando la vida y los corazones Rosandra Torre ahora tiene para ustedes esta presentación nuestra campaña la hemos denominado dona comunica transforma con esto queremos hacer mención de las acciones que debemos hacer para sostener nuestros medios de comunicación esta campaña tiene como objetivo principal fortalecer la presencia y la influencia de nuestros medios de comunicación católicos en la sociedad dominicana también necesitamos con esta ampliar la accesibilidad de los mensajes de fe esperanza y valores a través de una estrategia de comunicación integral donde todos los medios converjan y podamos motivar así una comunicación en valores cargada de espiritualidad de fe de esperanza para todos los que tengan acceso a ellos también fomentar la participación activa de la comunidad en la difusión y la promoción de los medios de comunicación católicos y su labor evangelizadora de eso cada uno de nosotros es responsable está llamado a promocionar lo que con tanto amor desde los medios de comunicación nosotros hacemos también para llevar el mensaje evangelizador para llevar esperanza para llevar paz a todos los que nos escuchan nos ven nos leen el mensaje principal de esta campaña es que formemos parte de la misión de llevar la palabra de Dios a través de los medios de comunicación por eso tu donación mi donación no solo permite que nos comuniquemos sino que transforma vidas y fortalece la fe de nuestra comunidad nosotros para esta campaña tenemos el concepto de donar comunicar y transformar con esto invitamos a todos a ser parte activa de la difusión del mensaje evangelizador y los valores que a través de los medios de comunicación de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo en esta primera etapa llevamos a cabo cada donación no solo nos permitirá seguir comunicando sosteniendo nuestros medios sino que también impactará en la transformación de las vidas de quienes nos ven y nos escuchan y en el fortalecimiento de la fe de esa comunidad nosotros hemos utilizado unos elementos en la campaña que nos llaman a una acción clara invitamos a todos a donar generosamente para apoyar los esfuerzos de comunicación del arquidiócesis de Santo Domingo también destacamos como cada donación por pequeña que sea contribuye significativamente a nuestra labor también queremos que cada uno de ustedes nosotros compartir testimonios inspiradores que ilustran como la palabra de Dios transmitida a través de nuestros medios de comunicación ha transformado vidas y ha fortalecido la fe en nuestra comunidad cada uno de nosotros tiene un testimonio a través de los medios de comunicación hemos escuchado una canción que nos ha movido el corazón y nos ha llevado a los pies del Señor hemos visto un programa con el cual nos hemos sentido identificados con el testimonio de quien lo lleva y así sucesivamente podemos encontrarnos también en las lecturas lo que el Señor nos manda a decir por eso es importante que nosotros compartamos nuestras historias de transformación a través de los medios de comunicación también otro elemento esencial es el impacto que cada medio tiene en la persona mostraremos ese impacto tangible que tienen nuestros medios de comunicación en la difusión del mensaje cristiano en la promoción de los valores y en la construcción de una comunidad más unida y más solidaria también queremos presentar nuestra transparencia la transparencia y confianza de cada donación que nos hacen para el sostenimiento de nuestros medios y con esto garantizamos que estos usos el uso que le damos a los fondos es para eso es para llevar esperanza para llevar paz para llevar alegría a través de nuestros medios de comunicación en fin llevar el evangelio como Jesús nos ha invitado muchísimas gracias Rosángela ahora vamos a escuchar nuestra querida Jei Vanessa que va a seguir presentando esta campaña como un signo de comunión y de sinodalidad nuestro querido reverendo padre Kennedy Rodríguez director de comunicación y prensa de la arquidiócesis de Santo Domingo y presidente de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA ha propuesto ha decidido que esta campaña conste de una segunda etapa esta etapa que iniciaría el miércoles 5 de junio mientras que la primera etapa iniciaría el domingo 12 de mayo día de la jornada mundial de las comunicaciones sociales en qué consiste esta segunda etapa esta segunda etapa es querer abrir esta campaña de donaciones a favor de la comunicación en valores a todos los medios de comunicación católicos a nivel nacional esta campaña sería coordinada en esta etapa de comunión de sinodalidad por la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA y desde allí pues estarían involucrados tanto los medios de radio los canales de televisión los medios impresos las revistas los periódicos todos los medios de comunicación católicos unidos en esta campaña de donación Dona, Comunica, Transforma porque creemos en una comunicación en valores porque estamos seguros de que esta donación va a seguir aportando a esta misión de promover los valores y de difundir el evangelio gracias Jay ahora escuchamos a Kra Winker un colaborador de nuestros programas de nuestros medios adelante pues ya la iglesia ha puesto la estructura nos ha motivado y es impresionante escuchar los testimonios de cuánta gente ha sido curada ha aprendido ha participado de las liturgias y este beneficio pues es de todos nosotros de manera que cada uno de nosotros se convierte en un colaborador directo al aportar y estos aportes que manejaremos como iglesia católica cada uno de nosotros estos medios tenemos que tener ese sentido de pertenencia es mi canal es mi emisora es mi periódico y mucha gente nos ha contado incluso como quisiera predicar pero no lo sé pero cuando aporta se convierte en un predicador cada uno de nosotros cada uno de ustedes que nos escucha en esta campaña y que dona se convierte en un sanador en un predicador en un evangelizador el motivo principal como hemos visto en esta campaña es evangelizar 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 a través de estas ciencias modernas y también en estos avances tecnológicos pues queremos llegar todavía a más personas y también poder seguir transformando nuestra sociedad ser un ente de paz y de formación para tantos problemas y tanta gente que sufre y poder vivir una vida pues más en paz ese es el fin que tenemos en los medios en esta campaña la gente se preguntaría ¿y cómo podemos donar para que la difusión del evangelio de los valores y de la fe siga transformando la sociedad? ¿cómo podemos los ángeles? Tenemos cuatro formas de donar para que nadie se quede sin hacerlo primero realizando un aporte económico directo al medio de comunicación que a usted se identifique con él en las cuentas aportando en sus cuentas de ahorro por medio de transferencia por medio de Paypal pueden hacerlo también la segunda forma es haciendo una contribución mensual como un benefactor del medio o los medios de comunicación a los cuales ustedes quieran apoyar también tenemos en tercer lugar colocando campañas publicitarias de empresas marcas productos o servicios en nuestros medios de comunicación si tienes una pequeña mediana o una gran empresa puedes utilizar los medios católicos también para anunciar tu producto o servicio ahí con mucho gusto te ayudaremos y te orientaremos en cuanto a los planes que puedes adquirir también como último recurso y que lo tenemos todo en las manos es compartir esta campaña a través de los medios con tus conocidos con tus familiares también también para aumentar nuestro alcance y ese apoyo que necesitamos de cada uno de ustedes por eso hay personas que aparecen con frecuencia que bonito contenido que bonitas transmisiones para mantener a nuestros medios es importante donar tu donación evangeliza tu donación ayuda tu donación contribuye para que nuestros medios se mantengan en las transmisiones se mantengan también difundiendo cada día a veces nos quejamos también de que hay mucho contenido chatarra mucho contenido por ahí de antivalores muchas palabras ocenas los medios de comunicación en las redes sociales tienen la oportunidad de fortalecer también esa comunicación sana esa comunicación que edifica esa comunicación que transforma a través de la comunicación de la iglesia a través de los multimedia vida de Udeca y de tantos medios de comunicación hermanos y amigos por eso te invito a donar a apoyar a participar a orar en nuestros medios por nuestros medios de comunicación para que transforme siempre en nuestras vidas a la sociedad en general y haya más familias unidas y haya más familias integradas y haya más familias que vivan en paz en armonía y bienestar entonces dona promueve dona comunica transforma dona comunica y transforma vamos a repetirlo todo dona comunica transforma nuevamente dona comunica y transforma bendiciones para todos un saludo un saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.